Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar ahora con la concejal María Sicone. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sesionó el Consejo Deliberante de esta manera rara que tiene en estos tiempos. ¿Y cómo evaluás la sesión de hoy? Sí, bueno, fue una sesión que en principio iba a ser cortita y se extendió hasta altas horas de la tarde. Pero bueno, se pudieron plantear problemáticas que estamos viviendo en el distrito, principalmente con el tema vacunación. Así que, bueno, lo planteamos, pedimos ayuda y esperemos que nos escuchen, ¿no? Precisamente esta idea de pedir ayuda a la oposición de aquí, que es oficialismo en la provincia, el tema vacuna, uno tiene la sensación, vos que sos del interior seguramente lo sabes mejor que nosotros, que hay inconvenientes, que la gente del interior está reclamando que haya vacunatorio en la localidad del interior, que no quieren venir hasta Carmen de Patagones. Este tema fue puesto en agenda. Sí, por supuesto. No es que la gente no quiera ir. Hay mucha gente que no puede. Hay gente que está postrada en una cama, que no puede movilizarse. Hay otras que no tienen cómo moverse, no tenemos colectivos, no tenemos servicios de combi. O sea, es muy complicado. Las distancias son muy largas. Pero evidentemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires no ha recorrido el distrito de Patagones y no sabe los kilómetros que tiene. Y ha tomado ciertas decisiones en las cuales nos hemos tenido en cuenta. Y eso duele mucho. El tren sanitario, por ejemplo. El tren sanitario, la decisión del tren sanitario está todo bien. Pero ya tomó la decisión el gobernador que el tren sanitario llega a Bahía Blanca y punto. Y ahí quedamos. Entonces, está todo bien con el proyecto del Concesal Marino. Le lo dije. Que me disculpe, que está bien y que sería buenísimo que tuviéramos nosotros el tren sanitario. Pero ya el gobernador tomó una decisión y no se la vamos a cambiar. Pero sí, les pedí a toda la oposición que usen todas las herramientas que tienen. A sus funcionarios, a sus legisladores, para que le den una mano al intendente, al secretario de salud para que se destrabe el tema vacuna. Para que nos habiliten los vacunatorios que tenemos en el interior. Es una vergüenza lo que está pasando. Nosotros sentimos en el interior, Raúl, que no estamos tenidos en cuenta. No les importa. ¿Qué será? ¿Que no les sirven nuestros votos? Pero esto se trata de vida o muerte. Hoy estamos viviendo un momento difícil en el hogar. ¿Cuánto más tranquilos estaríamos todos en Villalonga si todos los abuelos tendrían la segunda dosis de vacuna? Pero no, el PAMI está encaprichado en no venir a vacunar a los abuelos. Hace tres meses que estamos esperando las vacunas. También hay que destrabar ese tema en PAMI. Hace tres meses el secretario de salud pidió, por favor, por favor, a PAMI que lo dejaran vacunar. Porque obviamente el hospital tiene toda la estructura. Tiene todo para hacerlo. Bueno, después de muchas peticiones, se autorizó, PAMI autorizó que el hospital le enviaron vacunas. Y el hospital hizo la vacunación en todo el distrito de los hogares privados y municipales. Pero ¿qué pasa? Pasaron tres meses y la segunda dosis no aparece. Y PAMI está desaparecido. Entonces, no es que uno se enoje, pero te pone mal porque estamos viviendo momentos difíciles. Todos perdemos personas y seres queridos. No es así. Me parece que tenemos que dejar el egoísmo de lado y empezar a trabajar todos en conjunto en la pandemia. Después habrá momentos para hacer política. Hay quienes aquí en Carmen de Patagones también nos han reclamado el tema de la segunda dosis por ser mayores de 70 y que ya cumplieron los tres meses que se pretendían o que hay que esperar y la vacuna tampoco la han recibido. No, no, no solo que no la han recibido, sino que en el vacunatorio del hospital estaban en custodia 100 dosis del segundo componente de la Sputnik. Y si no sale una funcionaria a decir lo que estaba pasando, o sea, es como que, no sé, yo quiero entender de que las cosas se hacen sin querer. No que al gobernador no le interesa a la gente de Patagones. Me pareciera que si no peleás, si no haces las cosas así de esta manera, en forma mediática, las soluciones no llegan. ¿Y qué fue lo que pasó con estas 100 vacunas? ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿Por qué no autorizaba a la provincia a colocar esas vacunas? Estaban en custodia, pero no estaba la autorización para que el hospital las pudiera colocar y pudieran convocar a la gente. Es una locura. Es una locura que dejen la vacunación en manos de partidos políticos, de fracciones de partidos políticos. Pero bueno, evidentemente es la decisión que tomó el gobernador y esto quiero ser claro. No es responsabilidad de quienes están llevando adelante la vacunación en el distrito. Lo están haciendo bien, que no tengo nada para decir. Pero sí es una decisión que tomó el gobernador y no se entiende por qué. No solamente en el distrito de Patagones, en toda la provincia. ¿Ustedes aspiraban a que el tren sanitario concluya en el último pueblo de la provincia de Buenos Aires? Es decir, que llegue hasta Carmen de Patagones. Sí, es que no falta nada. O sea, con unos poquitos kilómetros estaríamos. De cualquier manera el tren sanitario no va a vacunar contra el COVID. Está haciendo lo que se está haciendo acá en el distrito de Patagones. Testeos que se están haciendo, vacunación antigripal que se está haciendo. Se está haciendo todas las vacunas del calendario, algunas atenciones médicas. Está bueno. Si pudiera venir, está bueno. Pero es algo que yo no creo que el gobernador cambie. Es algo que se va a demorar para ver. Hay que verificar las vías, si las vías están en condiciones. Hay un montón de situaciones que hay que ver. Es mucho más fácil y mucho más rápido si ellos nos ayudan a destrabar el tema de PAMI, a destrabar la habilitación de los vacunatorios. Eso es lo que solicitamos. Solo eso. ¿Y hubo respuesta de la oposición aquí en el recinto? Sí, sí. Aprobaron, por supuesto. Aprobaron todo. Todos estuvieron de acuerdo. Bueno, más allá que algún que otro concejal dijo que desconocía la situación, salió aprobado en forma unánime. Bueno, esperemos que además de aprobarlo, cada uno toque sus contactos y sus funcionarios como para que esto se destrabe rápidamente. Seguro. Y María, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Hasta pronto. Adiós. Muy bien, así hablábamos con María Sicone, el concejal de Juntos por el Cambio, en el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de Patagones. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp, 2-9-2-0-47-87-10. Dirección, Garrone 30. Gracias por ver el video.